hola que tal amigos estamos aquí viendo qué pasó Edwin? está rico? si te gusta? te gusta pollo frito? este hemos conseguido una maquina acá de prueba para ver qué tal funciona si se puede o no se puede ni gasolina tiene casi no así no se enciende se enciende el aire yo usaba de eso allá muchachos? si si yo usaba de eso ahí sabe? si osea que maquiche yo te la iba a apagar pero esta ahí mira mira donde la tiene esta apagada la apagaron? el se subió? ok va a caer así está para abajo mira güey mira güey trabaja bien bajo eso vamos ya ah es el sillón para los campiones así es teníamos que chatear esto pero ya lo mandaron a hacer a mano nada más que fue chapuceado nada más que no quedó a cuerpo de tierra ya fue? ah vamos a pegar el camino para que se vea más viajante no espero que no me expliquen no porque de igual manera no traigo el todo el equipamiento si bien no dale pues ok más trabajo y menos la luz que se vea la acción no voy a grabar todos los procesos porque la maquina obviamente no va a dejar escuchar bien así que vamos a ir por partes por partes no vamos a ir por partes porque no podemos estar muy cerca de la maquina de la maquina de la maquina no de la maquina de la maquina hay nada hay nada ahí está ok parate ahí Mahuil para que vean ahí ¿cómo trabajas? este es el nuevo trabajo de Mahuil muchachas por si alguien lo quiere contratar él se dedica a limpiarlas ya lleva de mi nuevo trabajo dale güey cuidado porque no tira piedras vamos a llevarlo por partes porque no podemos estarnos muy cerca de la mañana que dice? este monte queda a la mañana a la mañana se crecía planchado muy planchado dijo que iba a saltar pero desmayaron las matemáticas desmayó la matemática dale solo así dale solo así o sea que no esta funcionando bien que se diga? no no le voy a dar una demostración será el piloto o no? será por el piloto o que? ah si quiere que ver el piloto también va imagínate quiere cobrar 50 al metro o sea que ya se ha hecho 50 al metro le dejaba para la casa no quiere prender no hay que ser envidioso ahorita ya se pone el maguis a la casa ya no se cuenta que sale a 50 quería cobrar metro aquí ella es millonario se va para arriba se va para arriba se va para abajo se va para abajo se va para abajo la mano ya estamos siempre se va para abajo se va para abajo a puro machete de noche? a puro machete en cuanto tiempo? a puro machete en este tanto a puro machete en la mañana? antes era la máquina solo que uno si se cansa pero la máquina esta ahí si como ese baile la diferencia es que cuando llevas ese tramo ya no aguantado si la máquina sigue ahí si como ese baile que hace a puro machete a puro machete a puro machete esperando nada mas a que le llegue la hora de probarla ya quien lo probó ya? mi mawich? a yo? noche también? noche no solo lo toco basta todavía bueno vamos a esperar a ver la máquina la máquina esta bien la ayuda esa máquina no es la máquina no va a ocupar simplemente es la persona es una gestión y la que hemos probado para ver siempre una máquina y a puro machete estan aprendiendo muchachos entiendo porque yo tampoco puedo con machete ya lo terminamos el monte esta bien suave y vieron? este monte parece clásico Ahí está Ahí está Es raro esta cosa Ahí está En un lugar plano Ya Así avanza más Depende del monte Porque entre más grande y muy duro sea el monte no va a avanzar Mira Corta más Me ve que corta más No 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 ¿Dónde está la vacina? ¿Dónde está la nena? Ella se lo compró para ella Ah No 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 Ya se lo tomó todo el mismo ¿Quién tomó? Ahorita pasas el otro Pasas el otro Póntate tuva Sacarle la punta Huele rico Ah se fue para dentro ¿Y para sacar? Póntelo tuva con confianza Mira ahí está Te evitó la par Te evitas esa paridera de que te agachas y que no puedes y que otro te lo tenga ¿También es que agacharte? No hombre soltalo para ponerlo en el suelo ¿Para qué lo estás levantando? Dale ¿Así ve? Jajaja Mira o sea O sea que no tiene fuerza aquel para suceder la máquina y a la misma vez ponerse Antes quiere hombres fuertes Ah porque no me dijiste No Ahí está Ahí está Nada Nada Con razón no servía va ¿Cuál? Se jodió Se jodió No pero aquí fue que se le cayó cuando le cayó Se jodió por tachín Se jodió que llevó al hospital Por cacho Cachito Por cachito Ah que ven Estamos aquí que no podemos Este utilizar esta arma Porque no lo sabemos Jajaja Yo estoy advirtiendo verdad Que esta máquina no está pedido Tranquilo hombre tachín No la gente va a decir Que compremos una máquina Que tal vez nunca vamos a usar Estas nos las están emprestando Para que La probamos No no apache Jajaja Aquí está apacheando Para el acelerador Hace vos Está duro Jajaja 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 Está duro Jajaja Pero se agarre esta punta Pero este tiene espanto el timón Ah si está O sea que lo quebraron o se caieron Quedó como la moto de Marco Jajaja Por un lado No me da ganas de torcerlo para allá para que quede así Más calidad va No así Si no que así ve Si bueno Si recto Ve Así alcanza más Nada Que idiota Yo no estoy viendo que hacen nada más Dale ahí Yo no estoy viendo nada más Yo no estoy viendo nada más No vale Yo solo observo Veo y escucho Y si es necesario me alejo Jajaja Jajaja Así es el dicho va Así es el meme Así es Para la cara Todo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo ayer vien a saquebus y otro me cuesta Seis que Seis este Seis videos Expectadoras Jajaja Mucha nadie sirve para hacer eso Que vergüenza A mi porque no me explicaron A mi tampoco Pero yo más o menos Vi No vi No vi No vi No vi Estaba cortando ahí Con una Si Si Con una Estaba más rápido ¿Quién? Lajo las dedos Las manos Lajo nada Es que yo ayer vieron aquí Más rápido Bueno pues Que opinan muchachas Esta bien usar esta maquina Si o no La compramos Si o no No verdad No porque no sabemos como Estaba bien Estaba bien No pero en que la usaría Ah pues Fíjate que Porque aquí Mira yo meto las vacas Y ya Ya Pero nos quedan mangos O sea nos quedan mangos No pero vamos a ver que crezcan un poquito más los mangos Y ya Para que crezcan más Sin casacas ¿Qué es tu maquina? Encendela Ah pues Ah pues Vamos a montar Un poquito Bueno voy a dejar este video por aquí parado Yo creo que me están llamando Jajaja Vamos a durarlo ¿Qué pasó? ¿Ya se pudo? Ya Si Y no te digo pa que yo lo hice ayer y estaba fácil Estaba fácil Si 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 tiene un gran Monochoc va Mira pues Ese tornillo ve Ahí está entonces ¿Aquí el monochoc? Si Luchas 5 personas para eso Uno trabajando Otro viendo Otro observando El otro diciendo que hacer Pero ahí lo pones seguro Porque puede volar esa maquina Si no va a volar Nada O sea que O sea que Nel yo no estoy haciendo nada ¿Por qué? Porque es tremenda mi poder Mientras tanto nos vamos a despedir O sea que no la compramos entonces Quedamos en eso Bien hay que comprarla hombre Comprémosla Bueno entonces vamos a descontrarla Hay que probarla Cada uno Y ahí ya la compramos Todo bien perdona Yo ya aprendí a sacarlo Ya Si es fácil Si Pero el dueño no sabe Yo ya aprendí Eso es lo de para echar esto No lo de para echar Mira hasta ahorita si Mira como lo saco Mira como lo meto Prendela ve Dale 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 Ahí lo puedes prender aquel Dale 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 Ahí lo corta Ahí tiene el cortador Ahí no Porque ahí como se llama Hay palo Dale Te pague el Espérate Como esta Ah no está bien puesto Mira 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 No no está bien puesto Se ve que va a caer No No aceleramos Pegale el golpe para adentro Ahí está bien no lo aceleraron si te cortamos mismo ahí está dale pues que siga ahí que siga la pachanga bueno pues lo que sabimos muchachos este video hay un momento para ver si podíamos usar la maquina o no, pero esto no era de prueba nada más, así que lo vemos en otro video vamos a ver